No adorarás dioses ajenos. ¿Ajenos a qué? ¿Ajenos? ¿Hay un dios ajeno? Cuando escuchamos esa frase, esa cita bíblica, que puede tener múltiples y múltiples aceptaciones en cuanto a... No diría la traducción, si bien fue traducida, muchas aceptaciones en cuanto al concepto general. No adorarás a dioses ajenos. No adorarás a otros dioses. Porque primero en la lista estás vos. Sos tu propio Dios. Hay imagen y semejanza de Aquel que lo es todo, de nuestro Padre Creador, Fuente, Universo, como vos lo quieras llamar. Pero esa cita bíblica tiene que ver que no vas a apostrarte delante de otro dios, de otro ser humano. No te vas a poner de rodillas ante nadie. Primero es ante ti, ante tu propio dios, tú que eres dios. No puedes postrar tu propio dios ante otro ser humano, el dios de otro ser humano.